Ahí está el árbitro, ahí está Briggs que se va, pide a Cristiano Ronaldo que se había ido a otra zona, le va a enseñar la roja, la roja, Cristiano a la calle, Cristiano a la calle, la noticia, se tira al suelo Cristiano Ronaldo después de consultar con su auxiliar el árbitro alemán, ha ido directo, le ha mostrado una roja, una posible agresión a Murillo de la que rápidamente los jugadores del Valencia se han quejado al auxiliar que ha llamado al árbitro y ha sido contundente, no solo que el jugador portugués que ahora está recibiendo los Los abucheos del público, todavía en el suelo, cabeceando, ahí está Morata Dani, el auxiliar ha sido contundente lo que le ha dicho al colegiado, lo que le haya dicho ha sido contundente, en más, el colegiado se lo ha preguntado dos veces y el árbitro, el auxiliar, le ha dicho dos veces, sí, sí, es decir, expulsión, sí, seguro, sí Lo ha visto clarísimo, y Turralde, ¿qué ha pasado? Te digo yo, Cristiano Ronaldo va a entrar a buscar la posición, a rematar un centro que viene por banda, el jugador del Valencia le pone la mano y Cristiano Ronaldo le lanza una patada, dar o intentar dar una patada es tarjeta roja y el quinto árbitro en este caso lo ha visto claro Después se encara en las acciones anteriores, la imagen que nos ofrece la televisión es muy alejada en realización, pero lo tenía muy claro el asistente de Félix Bridge ha expulsado a Cristiano, que prácticamente está llorando, Chimo, ¿eh? Dice, no he hecho nada, no he hecho nada, es textualmente lo que está diciendo Cristiano Ronaldo, ahora se lo dice directamente al árbitro, se resigna y se resiste a salir del campo Cristiano Mientras los 45.000 le dicen fuera, fuera, está llorando el jugador portugués, al que hemos visto esa patada que hacía Murillo y además creo Iturralde que cuando está en el suelo todavía le llega a lanzar algo Ahora está hablando Marcelino con Cristiano, pero Cristiano llorando, enfila el túnel de vestuarios, amargo debut del portugués con la Juventus en la Champions, la Juve se queda con 10, Cristiano a la calle